Así debe ser más de un año que tenemos con ese problema, de hecho ahorita sale pero muy poquito en las mañanas, pero de las nueve en adelante ya casi no hay ni una gota de año. Exactamente no tengo, pero hablo de meses, no es de días, meses, yo ya pagué un precio hace cuatro meses, se me han juntado cinco pagos que me decía mi esposo, ¿para qué vamos a pagar si tenemos agua de aquí? Pero es que me gusta de ver, le digo, y es un servicio de la comunidad, que se va a juntar de todas formas, lo voy a pagar. De verdad que pagamos, pero igual ponemos el muchacho que nos trae los vecinos y se quejan conmigo, porque yo no estoy viendo los vecinos, te caen a ti los golpes, pero yo sé que no es tu problema. ¿Y aún así les están formando la atención? Claro que sí. ¿Cuánto pagan ustedes al mes? Pagamos como... Para que dar la evidencia, ¿de cuánto están pagando ustedes? Pagamos ciento... este es de septiembre. Lo acabo de pagar. Pagamos 145 pesos. Y ahí está, menos pagado. Pero, pues, no sé, ya ves que no nos gusta a uno, te da, lo cómodo, te da estar allá, pero tenemos algo que hacer. Pero, en realidad, para bañarse, para lavar, tener que llenar cubetitas, aunque haya la manguerita y la toma, se pone la manguera en la cubeta para llenar la lavadora, o sea... ¡Gracias! No. No. Gracias.